Gracias, consejera presidenta. Informo que el orden del día ha sido aprobado. Gracias, señor secretario. Continúo en reformar con el siguiente punto. Con su permiso, presidenta. Tomando en consideración que previamente se circularon los documentos para el desarrollo de esta sesión, esta secretaria respetuosamente solicita someter a consideración de la comisión la dispensa de la lectura de los mismos, con la sanidad de que aparezca de forma integral y de la acta de esta sesión. Muy bien, proceda con su consulta, por favor. Gracias, presidenta. Consecretas y consejera integrante de la comisión, por favor, siganse a manifestar de forma económica. Si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos referidos quienes estén con la afirmativa, por favor, siganse a manifestarlo levantando la mano. Gracias, presidente. Informo que la dispensa de la lectura de los documentos mencionados ha sido aprobada. Muchas gracias, señor secretario. Continúo con el consejero. Con su autorización, consejera presidenta, con 100 puntos del orden del día, tenemos aprobación en su caso del acuerdo de la Comisión Temporal de Comunicación, por el que se aprueba la organización del debate público entre candidato y candidatos a la presidencia municipal del Ayuntamiento de San Pablo de Estepec en el proceso electoral y el acuerdo de la Comisión Temporal de Comunicación. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señoras y señores. Consejera presidenta, el informe del acuerdo referido ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchísimas gracias, continuo. Con gusto, presidenta, con el siguiente punto del orden del día, clausura de la sesión. Gracias, señor secretario, consejera, consejero integrante de la Comisión, señor consejero invitado y representante del partido político, en vista que se han agotado los puntos en el orden del día, y cierro a las 17 horas con 13 minutos. El día lunes 18 de junio de 2018, clausura de la sesión y les agradezco su presencia. Buenas tardes.